Muy bien, y en otras noticias hoy, 2 de diciembre, hace un año aparecían los primeros síntomas del paciente que inició con la actual epidemia de ébola. Emil, un niño de dos años en el sur de Guinea, es el llamado paciente cero de este brote que ya ha cobrado la vida de 7000 personas. Él había presentado diarrea y vómitos, pero se desconocía qué era y cómo contenerlo. Su muerte se produjo casi de forma paralela a la de su hermana, madre y abuela. Pasaron tres meses hasta que se confirmó que la extraña enfermedad era ébola. Todo parece indicar que el niño tuvo contacto con algún murciélago infectado con el virus.